Saca de Menta que va arrojando Kevin Dabson, Dabson de Cagelmacher. Esta es Radio Oriental con canal protegido en el continente americano. De Cagelmacher que arroja la pelota en la mitad del campo de juego. Deriva para Gargano, Gargano que deposita para Canovio, que aparece para Pontejierra. Dejaron pasar para Máximo Alonso. Atropella a Máximo Alonso con la pelota, va Máximo. Entró al área, salió, metió centro, ahí está... ¡Gol! ¡Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Bien, Máximo, bien! Levanta al centro y entró Álvarez Martínez. Agachándose, cabeceando neto. Se le escabulló, se le escapó, le quemó los guantes. La pelota, el portero Silva. Linda jugada de Máximo Alonso. Culminada por el cabezazo de Álvarez Martínez. El golero medio entreverado, no la pudo dominar totalmente. Y a los doce, en la doce, ustedes escucharon el relato del primer gol de la noche. Y estaba visto, era por ese costado, por el de Máximo Alonso. Una figura interesante dentro de un partido apático. Lo encargó al BIN que estaba amonestado, no pudo. Y el centro por fin de ir, una pelota redondita. Álvarez Martínez, el cabezazo ganador, que pone merecidamente en ventaja al conjunto carbonero. ¡Ah, vistamos, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce, para crecer! Ahora, levanta la pelota Silva. Nervioso el banco de Villa Española. Nervioso el hincha Peñarol. Se marcaron cuatro de descuento. Esta se orienta a la red del fútbol. Estamos en 46-40. Esto va hasta las 49. Levanta el portero, se cerró. ¡Gol! 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 ¡De Villa Española, el golero Silva! ¡El golero Silva! ¡Cómo se cerró la pelota para Dabson! Dabson no podía creer cómo se le venía el tiro del golero, de su colega. Gol de golero a golero. Que no es decir gol de arco a arco, no. Tira. La pelota violentamente Silva. Distraído el portero Dabson. Se metió en su propio arco. La pelota se coló en el ángulo superior izquierdo. ¡Qué final tremendamente curioso! 47 minutos. El golero Silva dejó sin acción defensiva. El golero de Peñarol Dabson con gol del golero. El golero de 50 metros empató Villa Española. ¡El campeón del siglo! ¡Sorpresa! Este gol va a recorrer miles y miles de programas, de cintas televisivas, de polémicas. Me imagino el tiro de 50 metros. El golero Silva de Villa Española. Empató Villa. Aquí en el campeón del siglo están 1 a 1. Ahora falta un minuto. ¡Qué increíble! Insospechado, inesperado, pero también es un castigo para Peñarol que nunca liquidó el partido. Muy pobre, muy mediocre. Pero Peñarol era más y no lo reflejó en el tanteador. Floja producción del carbonero que tiene el pecado en este error inconcebible de Kevin Dabson. Le pegó de la casa el golero Facundo Silva en la bronca. Furibunda de Villa Española porque no lo habían expulsado Agustín Álvarez Martínez y creo que tenía razón por el codazo en el arco supercilial del Botijas Tizón. Lo empata Villa Española a una semana y un día del clásico. Peñarol no quiere mirar la foto que queda en la noche del campeón del siglo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Y será jornada inolvidable para Villa Española si el partido termina empatado. Y será jornada inolvidable. Inmarcesible en el recuerdo para el portero Silva de batir después de un tiro de 50 metros al portero contrario, Kevin Dabson, que estuvo totalmente ajeno, a responsabilidad totalmente distraído. La pelota en mitad del campo de juego. Están uno a uno, marcadores y marcos, la toma Tizón. Uno a uno y va Villa Española. Cuarenta y nueve con treinta. La pelota más atrás en decisión del volante riquero. Lo llevan puesto, lo llevan puesto. Tiro libre que va a jugar Villa Española. Terminó, terminó el partido. Increíble, terminó el partido. Peñarol deja dos puntos en el camino. Peñarol sigue jugando mal. Solamente tiene un goleador como Álvaro Martínez. Igualmente, ante la pusilamidad, ante la discreción del equipo de Villa Española, estaba justificando su victoria. Pero la verdad, este tiro fue impresionante. Esto es, no es para récord guínez, pero sí para uno de los goles más llamativos en la historia, el fútbol uruguayo a nivel local. En un campeonato local, entre Peñarol y Villa Española, ni descuento. Y entre Peñarol y cualquier otro equipo también. Un gol de golero. A cincuenta metros. Ni siquiera nación recta. Estaba esquinado. Habían pedido expulsión de Álvaro Martínez. Tizón que salió de la cancha momentáneamente, sangrando. Un corte bravísimo. El arco superciliar derecho, si no me equivoco. Y el tiro violento de cincuenta metros ante un portero dormido. Como Dabson. Y Silva, el portero, anotó el empate. Será jornada tremendamente recordable para el meritorio Villa Española, que era el campeón del siglo. Le empató de atrás uno a uno Peñarol. Y será una jornada increíble. Para el recuerdo de todos los tiempos. Por parte del portero Silva, que de cincuenta metros, en tiro libre, clavó la pelota en ángulo superesquierdo. Y un Dabson que estaba absolutamente adormecido, absolutamente paralizado. Un castigo severo para Peñarol, que sigue sin jugar bien. La verdad es que Peñarol ganaba bien, sin jugar bien. Castigo para este Peñarol, que no encuentra su mejor forma, ni mucho menos. Bueno, repetimos, ha terminado uno a uno con un gol del golero de Villa Española. Guía de emisoras, por favor, estimado Polaco. Istex Oriental 770M, junto a Redoro y más de 70 emisoras autorizadas también, se adhieren a la gran cadera oriental del fútbol. Radio Libertadores en Salto. AM 1600, litoral y fregventos. Portal FM en la ciudad de Artigas. 101.7 FM, Tiempo de Tacuarembó. 94.5 FM, emisoras de la playa en San Gregorio de Polanco. Vida FM en Rocha. En Argentina FM Río 95.5, color Entre Ríos. Y por internet al mundo en www.oriental.com.uy. Metemos lonja. Qué día para Villa Española. Qué día para Villa. Qué día. Peñarol es un himno a la desproligidad. Es un himno a la desproligidad. No juegan bien. No juegan bien, no hay caso. No juegan bien, juegan mal al fútbol. No hay cinco pases consecutivos. Hay jugadores que están tremendamente entreverados como Canovio. No, no juegan bien Peñarol. La verdad, está lejísimo. Yo no voy a decir que es uno de los peores Peñarol que he visto. No, no. Porque he visto Peñarol similares o mucho más bajos. Pero la verdad que es un equipo que no levanta cabeza futbolísticamente hablando. El otro día ganó en un partido bochornoso. Si no, no ganaba. El otro día fue bochornoso. Digan lo que digan los dirigentes Peñarol. Fue bochornoso el otro día. Y hoy Villa Española saca un empate de la galera realmente increíble con el gol del golero Silva cuando finalizaban los descuentos. Y cuando antes debió ser expulsado Álvarez Martínez. En fin, metemos lonja para todo el país. Lonja, lonja, lonja. Adelante, Bardaquian. No se le escapa uno. No se le escapa nada. Bardaquian seguro para todo el país. Bardaquian. Seguro como ya los 80 años ofreciendo el respuesta seguro. Bardaquian. Bardaquian. No lo puedo confirmar, pero tengo la impresión de ver tanto fútbol, de conocer un poco el paño. Tengo la sensación, y capaz que usted comparte conmigo, de que hubo una suerte de subestimación de Peñarol sobre Villa Española. En cómo encaró el partido, en los hombres que eligió, los que estaban en sanidad, estaban en sanidad. Pero hasta en la actitud de los futbolistas para con el partido. Como que entraron pensando más en llegar al clásico, en llegar bien al partido clásico desde el punto de vista físico. Pensaban que le ganaban con el punto de muerto en el auto, nomás que lo tiraban por la bajada. Y le ganaban casi que, naturalmente, que se iba a dar en forma espontánea el triunfo. Esforzándose un poquito, sacaba la ventaja. Y con eso ya le bastaba. Tal vez no lo pudo demostrar, porque seguramente en el discurso van a decir otra cosa. Pero en la cancha apareció eso. En la cancha apareció eso. Un nivel apático del juego de un partido en sí, frente a un rival con muchas limitaciones, muy precario, con enormes inconvenientes, sobrellevando como puede también. Además tiene el contratiempo que se le fue el entrenador. Que Julio Mosso pasa de futbolista técnico que todavía no debutó, porque no tiene la habilitación respectiva, que dirigió el técnico de la cuarta. En fin, con todas las dificultades que puede tener un equipo de barrio tan esforzado, con tanto sentido de pertenencia como Villa Española. Pero acá, en el campeón del siglo que tenía la responsabilidad, era Peñarol. Y después que hizo el 1 a 0, y ahí me parece que cabe el tirón de oreja más grande, más allá de que no jugó bien, subrayo lo que le decía Goñi, durante los 90 minutos, en el 1 a 0 Peñarol debía llevarlo por delante al conjunto de Villa Española. Y no fue lo que ocurrió. Se conformó con la ventaja, siguió pensando más en el clásico, salvo alguna pelota esporádica que le llegaba, tras las corridas de Alonso, algún intento de Álvarez Martínez, que claro, la verdad, le saca jugo a un ladrillo, pero la pelota no le llega limpia, ni mucho menos. Bajísimo el nivel, y vea usted, sacan a Gargano, porque tenía un golpe, para cuidarlo pensando en el partido clásico, pero ojo, que Villa Española ya le había avisado a Peñarol, en dos incidencias consecutivas de tizón, pudo marcar el tanto del empate el conjunto del Villa. Claro, viene después de la incidencia polémica, por la discusión que hay en la cancha para mí de la roja, para Agustín Álvarez Martínez, porque va arriba, impacta con el codo en el arco supercilial del botija tizón, y ahí el enojo, para mí, absolutamente justificado de la gente del Villa, y en ese momento aparece el arquero, como decía Facundo Silva, y la pone arriba, cuando trataba de volver desesperadamente Kevin Dabson, había dado un paso de adelanto excesivo, mal parado el arquero, distraído, el error es todo de él, del guardameta de Peñarol, y el partido que termina con empate. En los merecimientos fue más Peñarol, y hasta mereció ganarlo el equipo caronero, pero ojo, esto no lo exime de un nivel tan bajo, nivel bajo de juego, nivel bajo de actitud, nivel bajo de concentración, nivel bajo desde la preparación del partido, hasta por el propio Mauricio Larriera. Deja dos unidades muy importantes en la lucha por el campeonato, no lo marginan de tratar de llegar al título, ni mucho menos, pero la realidad es que si mañana Nacional gana, llegará con cinco unidades de ventaja al partido clásico del domingo 4 de julio en el Parque Central. Peñarol empata, pero en realidad este resultado es como una derrota para el conjunto carbonero y como una victoria para Villa Española.